La última melodía de Chopin, un thriller que se queda a medio gas. Amantes del misterio y la intriga. Hoy toca hablar de La última melodía de Chopin, la última entrega de la biología de Blue Jeans que nos atrapa con crímenes, desapariciones y secretos oscuros. ¿Preparados para descubrir si merece la pena adentrarse en esta nueva aventura? Lo que mola. Intriga desde el principio, te engancha desde la primera página con un accidente inquietante y una desaparición misteriosa. Una Sevilla llena de secretos, la ciudad se convierte en un personaje más, con sus rincones ocultos y su atmósfera trepidante. Los personajes, Triana y Nico, los protagonistas, son jóvenes valientes e inteligentes que te conquistarán. Giros inesperados, la trama te mantiene en vilo con sus sorpresas constantes, no sabrás quién es quién hasta el final. Lo que no mola tanto. Le falta punch, si has leído otras novelas de Blue Jeans, notarás que ésta se queda un pelín corta en cuanto a intensidad. Final de película de sábado por la tarde, el desenlace, aunque no es predecible, te deja con un sabor un poco a telenovela. Ruptura forzada, la historia de amor entre Triana y Nico se rompe de forma un tanto artificial, como si el autor necesitase crear más drama. El amor se rinde tan fácil, no me convence del todo la ruptura de los protagonistas. Creo que el amor verdadero debería superar las adversidades, no romperse por ellas. En definitiva. La última melodía de Chopin es un thriller entretenido que te enganchará desde el principio, pero que no llega al nivel de otras obras del autor. Si buscas una lectura ligera y adictiva, te gustará. Pero si esperas un plot twist brutal y una historia de amor épica, te quedarás con las ganas. Mi puntuación, 5 sobre 10. ¿La leerás? Cuéntame en los comentarios qué te parece.